Bienvenidos a Megaclásicos del Fútbol. Como cada sábado recordaremos un partido importante, un partido histórico en la historia de nuestro fútbol hondureño. En esta ocasión acompañado de un personaje muy carismático que pasó por la selección de Honduras, Walter Julián Elperi Martínez. El 11 de agosto del año 2019 será un día recordado siempre en nuestra historia del fútbol porque partió hacia el más allá Walter Elperi Martínez que falleció en Nueva York, Estados Unidos. Vamos a recordar el 21 de enero del año 2011 cuando en la Copa Uncaf la selección de Honduras levantó su título, tercer título de esa competencia con Juan de Dios Castillo. Walter Elperi Martínez estuvo presente en ese marcador, marcando el primer tanto del partido en la gran final ante Costa Rica en suelo panameño. Antes de pasar con el primer tiempo vamos a recordar el perfil del Elperi Martínez que murió cuando tenía 37 años de edad. Nació el 28 de marzo del año 1982 en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Debutó el 25 de noviembre del año 2000 con victoria frente al deporte sabio. El Peri Martínez pasó a maratón donde obtuvo dos títulos en la apertura 2004-2005 y en la apertura 2009-2010. En el 2007 fichó con el Beijing One de China, luego se fue al Deportivo a la vez de España y con la H con la selección dirigida por Reinaldo Rueda debutó en el año 2002 en un amistoso frente a Colombia. Disputó la Copa del Mundo, el Mundial de Sudáfrica 2010. Así que un ex mundialista disputó esos tres partidos de la selección en Sudáfrica 2010 y vamos a recordar uno de los goles más importantes que marcó en su carrera con la selección de Honduras, a la cual le dio siempre todo. Incluso se menciona que él viajaba de China con sus propios fondos ya que la Federación de Fútbol no podía en ese momento pagarle su vuelo. Vamos a recordar esa gran final entre Honduras y Costa Rica en suelo panameño del año 2011 donde el Walter Elperi Martínez marcó uno de sus goles más importantes con la bicolor. Señoras y señores, prepárese, acomódese, porque aquí comenzamos la gran final de la undécima edición de la Copa Centroamericana. Se pone en marcha. Estamos ya con el juego de la final Honduras-Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández y este es Dennis Marshall. Juega atrás para Darío Delgado. Comenzamos a apretar, a presionar la salida de la selección de Costa Rica. Atrás, el balón dominado por Darío Delgado. Ya la solicita Dennis Marshall. Se mueve muy bien la zona defensiva de Costa Rica. La van a jugar nuevamente a la zona de riesgo. Viene con pelota dominada la selección de Costa Rica para Einer Mura. Vamos a marcar y a quitar la pelota desde el medio campo. La juega Ramón Núñez. Viene la marcación ahora de Celso Borges. Toca bien la selección hondureña. El pase de Ramón Núñez para Walter Martínez, que va a ser la apertura de juego. Se mueve ya Mario Roberto Martínez. Tocó bien Sabillón. La pelota para Mario Roberto Martínez. El enlace ahora para Ramón Núñez. Intentaba la escapada, la sacaba en la pelota. Viene el ataque, la reacción con Josué Martínez. La busca en ataque rápidamente en Costa Rica. Balón largo que va a llegar sin problemas al portero Donny Gran. La imagen del técnico mexicano Juan de Dios Castillo. Apenas comenzando el partido a conocerse un poco. La lectura que nos irá dejando este partido decisivo que nos va a dejar al nuevo campeón, al líder del fútbol de la UNCAF y el técnico Ricardo Lavolpe. Tenemos saque de banda que favorece a la selección de Costa Rica. Pelota dominada desde las últimas posiciones. Ahí está la línea de tres. Darío Belgado está jugando como libero. Manda pelota a la zona de ataque. Recuperación de Mario Martínez. La juega atrás. Buscaba Ramón Núñez el acomodo al medio campo cuando hay una falta que están cometiendo en el medio campo contra Alfredo Mejía que estaba cerca de la jugada el señor Walter López. Vemos a Marcos Ureña que le hizo dos goles a Guatemala. Viene Costa Rica de pasar a la final con un empate uno a uno frente a Panamá en el partido de las semifinales. Osvaldo Chávez, aquí está el del Luis Laclacovia de Polonia. Pelota que viene por arriba buscando el que está como nueve. Walter Martínez, veremos si puede hacer bien esa función sabiendo que es un jugador que le gusta tener movilidad, que tiene bastante movilidad y ahora tendrá que recibir, como vimos en este caso, de espaldas al arco. Viene Darío Delgado. La apertura de la selección de Costa Rica para ponerse en zona de ataque. El prota que viene para Marcos Ureña. Vamos a marcar el doble marcaje. La tiene aquí la selección de Costa Rica. Cuidado que se aproximaba por medio de Einer Mora. La pelea Einer Mora y le agarra el Pitbull Claros. Lo marca Celso Borges. Pelota de Josué Martínez. Cuidado. Lo salvamos. Lo salvamos. Primera ocasión peligrosa de Costa Rica con Marcos Ureña. Ya apareció, quiso cruzar a Noel Bagadares. Vamos a ver la repetición de la jugada. Muy buena la devolución, pero ya muy encimado con Noel en frente. Quiere definir con el empeine. Y ahí la pelota sale desviada. Bien Noel achicándole el espacio, como en casi toda la Copa. Esa reducción que hace ante los rivales. Muy bien, lo obliga a definir en posición incómoda. Mejor no podía pasar. Y Noel Bagadares haciendo el achique, obligando a Marcos Ureña a disparar cruzado. Y nos hemos salvado de una ocasión inminente para que Costa Rica se pusiera en ventaja en el marcador. El árbitro Walter López indica posesión de la pelota para la selección de Costa Rica. Toca bien Darío Delgado, pelota de Dennis Marshall. La maneja Darío Delgado, marcamos con Walter Martínez. Este es Dennis Marshall, aprieta a Walter Martínez. El balón lo conduce bien Darío Delgado. Trata de hacer contacto con Einer Mora. Aquí viene Einer Mora, una falta y estilo libre a favor de Costa Rica. A colocar la pelota tenemos a Mauricio Sabiñón. El desmarque de Walter Elperi Martínez. Pelota que tiene, toca bien el Pitbull Claros. La juega la selección Catracha para el Pitbull Claros. Atrás para Osman Chávez. Osman Chávez para Mauricio Sabiñón. Sabiñón la jugó con Alfredo Mejía. Viene el Pitbull Claros. Intente que el espacio que viene hizo Walter para Ramón Núñez. Viene la posibilidad. Aquí llegamos. Aquí nos aproximamos. La mandó Emil Martínez. Buscaba para Walter Julián. No la pudo resolver bien. Le queda Juan Carlos. ¡Poste! ¡Brillante! ¡De nuevo! ¡Gol! ¡De mi país! ¡Gol! ¡De Honduras! ¡Walter Julián Martínez! ¡Walter Julián Martínez! ¡Walter Julián Martínez! ¡Pum! 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 ¡Para adentro! ¡Honduras 1! ¡Costa Rica 0! ¡Anaún! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sobre todo como nace la jugada con la amplitud que le da la cancha a Emil. Después hay una gran agresividad tanto de Juan Carlos García cuando remata a poste y después también el sentido que le da la acción no intentando volver a rematar sino rezagando. Y ahí Peri Martínez como un goleador en el área lo logra hacer. Realmente muy bien concebida. Muy agresivo Honduras de cara al gol. A los 8 minutos de la etapa de inicio. Primer golpe que da la selección hondureña. Con Walter Martínez la mandan para Inermora. Cayó en el área. Dice que no hay nada. Le reclaman los ticos al árbitro Walter López que no se deja sorprender. Estaban pidiendo una falta penal en perjuicio de Marcos Ureña. Hay que verla Orlando. La jugada es ahí un contacto pero me parece que el árbitro no opina que debe ser falta penal. Así que era una posibilidad para Costa Rica. Intenta la apertura la selección de Costa Rica. Balón que sale y el saque de banda que tiene a favor cuando hay una advertencia. Vamos a ver la repetición de la jugada en la que saca la peor parte aquí Inermora. Una jugada bastante comprometida de Juan Carlos García. Sí, ahí lo que pasa es que al menor contacto también busca tirarse. Y eso se sabe el del fútbol. Es un deporte también de rosa. Así que habría que estar ahí también en la presencia de la jugada para determinarlo. No es fácil porque hay que estar muy cerca. Mario Martínez para Jorge Claros. Claros la juega con Mauricio Sabillón. Y a marcar se ha dicho por Costa Rica. Honduras mantiene la posición de la prota. Oman Chávez. El balón viene para el pitbull, Claros. El pitbull para Mauricio Sabillón. Sabillón busca para Walter Martínez. La gana mejor la selección de Costa Rica. Tocó Alan Guevara. Aquí viene Roy Miller cruzando la frontera. Roy Miller. El abastecimiento. Pelota que recupera en el medio campo. Este es Alfredo Mejía. El guerrero. Manda esa pelota buscando para Emil Martínez. Tiene mucho espacio para mandar esa pelota. Sí, ahí es lo que hablábamos, que esa fue la apertura que Honduras le posibilitó ampliar bien la cancha. Recuerda que esos tres centrales obligan al lateral volante a retroceder con Emil. Y ahí es donde Honduras puede generar alguna superioridad numérica en otro también sector de la cancha. Ya estamos en 15 minutos, señoras y señores. Esta primera mitad del partido. Cuidado para Ureña. No lo dejen armarse a este diminuto jugador, altamente peligroso, vestivelante. Marcos Ureña no alcanzó a controlar bien la pelota. Sí, ya iba como un tanto desequilibrado. Ahora viene la respuesta de Mario Martínez para Walter Julián. Se quedó en posición adelantada. Son situaciones de riesgo que asume también Honduras. Porque si no hay sincronización para mandar la pelota, nos quedaremos en fuera de juego. Producto del mismo planteamiento que hace Ricardo Lavolpe. Lo jugó bien el fuera de juego. Ahí a Walter le faltó un poquito retener la carrera, detenerla. Para poder, digamos, no entrar en ese fuera de juego. La tiene Josué Martínez. Intenta Josué Martínez. La ganó Josué Martínez. Hay que barrerlo, hay que quitársela. Aquí sigue con pelota dominada. El disparo que le pega con la derecha. Y aparece la marcación de Osman Chávez para tapar bien. Y el saque de banda para Costa Rica. Ahí dando muestras a este jugador de tener, digamos, capacidad de poder amagar. Ahí va a haber dejado ya a Chávez y a Sabillón fuera de la jugada. Intentan romper la zona defensiva de Honduras. Los ticos con jugadores habilidosos como Allen Guevara y el mismo Josué Martínez. Y también con Marcos Ureña. Así que hay que tener mucho cuidado por esas invasiones en el área. Saque de banda que tiene a favor la selección de Costa Rica. Le ganamos a los ticos 1 a 0 con un gol tempranero marcado por Walter Julián Martínez. Gracias a Mendels. La moda está aquí. Y el saque lateral, pelota que manda a la zona de ataque. La escuadra Catracha la va a pelear. Cuidado, se la dan a Donny Gran. El defensa, Cubero, con alguna complicación y la propuesta de juego es de Costa Rica. Estas son las aficionadas ticas que están sufriendo, comenzando a sufrir con este partido que por ahora estamos ganando 1 a 0. Viene Sabillón, no la controló bien la pelota, la manda a la última línea. Es tiro de esquina que favorece a Costa Rica. Hay que tener precauciones en este tiro de esquina. Sí, obliga, como decíamos, ahí está la jugada del gol, la repetición. Cuando en el segante remate de Juan Carlos García, no intenta rematar, sino rezagar. Le sale muy bien y Walter preciso en el área. Viene el lanzamiento de esquina. Tenía atención a la posibilidad del cabezazo que va a llegar. Pelota que tiene manejada la selección de Costa Rica con Einer Mora. La juega atrás. Ahora viene la salida, la posibilidad para la selección de Costa Rica. El balón se pierde por la línea lateral, es saque de banda. La salida, la posibilidad para la selección de Costa Rica. El balón se pierde por la línea lateral, es saque de banda. Pelota que tiene dominada la selección de Honduras, pasaban para Walter Martínez, va a recuperarse Elzo Borges. El balón viene para José Miguel Cubero, Cubero con Dennis Marchal, Honduras regala la iniciativa, espera Costa Rica que se prepara para montar su ataque, Dennis Marchal y posesión de la pelota para la selección de Honduras. Va a colocar el balón Noel Valladares, estamos con la señal de Televicentro a través de Canal 5 del Rommel Fernández en Ciudad de Panamá. Noel Valladares se prepara el capitán de la escuadra hondureña para poner la pelota en movimiento. Hemos pasado momentos difíciles en los que Costa Rica nos ha tenido cerca contra las cuerdas para hacer el gol. Honduras ha sido efectivo a través de Walter Martínez, una falta que están cometiendo en perjuicio de Juan Carlos García. Pelota que domina Mario Martínez, apertura de Mario Martínez para Mauricio Sabillón. Sabillón que enlaza, se queda otra vez en fuera de juego Walter Martínez, debe a tener mucho cuidado porque lo están haciendo caer en el fuera de juego. Sí, es que corre por detrás de los defensas, Orlando. Ahí es donde hay que utilizar siempre la diagonal, decir que la diagonal siempre es un movimiento que está en función de la línea final. Entonces ahí marcar un radio de acción donde sus movimientos sean bien definidos, sobre todo jugando con esta línea de tres, Costa Rica. Vamos con la salida de la selección de Costa Rica con José Miguel Cubero. Este es el stopper por la derecha que tiene Costa Rica. Ahora cambia la dirección para Denis Marshall, cruzando la frontera. Se presenta para recibir Celso Borges, balón al espacio para Allen Guevara que hace la diagonal. Busca el toque, no estuvo fino, pelota que rebota y la va a ganar Noel Valladares. Yo creo que eso es lo que busca la golpe con características de los jugadores. Entonces, tanto Guevara, Ureña, son muy hábiles, Mora. Y en ese sentido desequilibran. Ahí Honduras tiene que tener bien establecida esa concentración defensiva, de modo que no tengan tanto espacio para poder maniobrar. Me pareció que fue una falta contra Walter Martínez. Eso fue lo que vi. El árbitro no la consideró tampoco el asistente. También juega en una zona, Walter, donde muchas veces hay que saber aguantar el cuerpo a cuerpo. Porque los centrales, sobre todo de Costa Rica, son muy altos y fuertes. Le estamos ganando a Costa Rica 1 a 0. Denis Darío Delgado, viene la marcación de Juan Carlos García. Y está propiciando saque de banda para la selección de Costa Rica. Piro libre que favorece a la selección de Costa Rica. Aquí tomamos las precauciones para no ser sorprendidos. Costa Rica, viene balón al área. Y ha cuidado que pasó la pelota y sigue la amenaza latente de Costa Rica. La marca de Mauricio Savillon para que no manden el centro. La pelota viene de vuelta por la defensa de Honduras. La va a recuperar Darío Belgado, marca Ramón Núñez. Hay que marcar todos. Levanta centro, busca Ureña. Balón en el área. Dice que no hay nada. Walter López que siguen jugando, pedían una mano a los ticos. Ahora va a recuperar la selección de Costa Rica que se va con todo el ataque. Aquí viene Dave Mayri, sigue Mayri. El centro de la pelota que se va arriba de la portería de Noel Belgado. Vamos a ver la jugada repetida. Si tenían razón los ticos reclamando una mano en el área. Vamos a ver. Aquí la vamos a ver. Ahí está la pelota. Si le da, la juega, es falta penal. Es falta que le pegue en la mano claramente. Aquí el árbitro no la ve porque es evidente que si la ve tiene que pitar penalti. Pero se queda más. Se queda con la pelota, no la chilea. Casi, prácticamente. Así que nos salvamos por la apreciación. Qué bueno, bienvenido don Walter López. Que no la vio o no la consideró intencional si la vio. Yo creo que es, volvemos al mismo tema. Los árbitros asistentes, poca intervención. Para ayudarle al árbitro central. Ya había sucedido cerca del área de Costa Rica. Y esta vez era un claro tiro de penalti. Así que lo salvamos con esa mano. Chinó la pelota. Osman Chávez. La jugó claramente con las manos. La detuvo la pelota. Tiro de esquina para Costa Rica. La cobra Marco Sureña. Le queda Celso Borges. Cuidado para el disparo. Y la pelota se pierde por la última línea. Zozobra amenaza a la portería de Noel Valladares. Muy agresivo Costa Rica. Y el funcionamiento de equipo mejor que el de Honduras. Y bueno, Honduras decías que es importante rebasar estos momentos. Y después entrar en, digamos, en un mejor juego de Honduras. Así que nos salvamos. Viene el lanzamiento de esquina de Marco Sureña. Mal ejecutado. Pelota que va a dominar Roy Miller. Y va a salir. Sí. En los dos corners le pegó realmente mal. La pelota muy, muy, muy baja. No le pega con fuerza. No le pega ni siquiera a media altura. Entonces Honduras pasó ese momento. Hoy, inmediatamente después de este partido de la gran final por Telecadena 7 y 4, el reto centroamericano de baile desde San Salvador. Completamente en vivo desde San Salvador, El Salvador. Para que no se lo pierda, será después del partido. Y después del alargue, sí que hay alargue. De lo contrario, nos iremos una vez que finalice la premiación de esta Copa Centroamericana que esperamos. La Copa vaya a las vitrinas de Honduras. Mauricio Sabión la tiene ya casi 39 minutos de la primera mitad. Otra vez en fuera de juego Walter Martínez. Es la tercera vez que cae en fuera de juego. Volvemos al mismo comentario, Orlando. La diagonal no le está... Porque él no es ese 9 de área que hablábamos. Él es un media punta que se mueve por ambos lados del frente de ataque. Y ahí es donde le cuesta. Son algún tipo de marque que no está tan habituado Walter jugando como único punta. Bueno, a mí lo que me preocupa aún es que no encuentro que puedan frenar la salida de Costa Rica desde la defensa. Ese es el problema de no tener un delantero o delanteros que puedan hacer esa labor. Honduras no lo tiene hoy y eso le permite a Costa Rica estar permanentemente encima de Honduras. Ese es Juan Carlos García. Juan Carlos García para Walter Martínez. Vamos a ver si nosotros la podemos aprovechar. Tocan en corto. Va a quedar para Juan Carlos García que se mete en el área que trataba de resolver. Y quita mejor Costa Rica. Inher Mora para Allen Guevara. Vamos a replegarnos. Tenemos que regresar para buscar desbaratar el ataque de los ticos. Inher Mora. Pelota para Marco Sureña. Busca el espacio, la posibilidad para José Martínez. ¡Qué excelente sabión! El segundo cruce que hace en el partido, ¿no? Ahí apareció como un central con una gran lectura de juego. Ahí es el trabajo de la línea de cuatro, que es el último sector defensivo. Y sabió los cierres, igual que lo que ya ha hecho Juan Carlos García hoy. Y eso ha sido posible, ha hecho posible de que se fusiona siendo sea adecuado. Honduras, El Salvador y Costa Rica unen sus ritmos y presentan a sus bailarines más talentosos. Los retos centroamericanos de baile, gran estreno en vivo hoy, desde San Salvador, esta noche por Telecadena City 4. Ahí estará la animación de Salvador Nasralla. Por Telecadena, una vez que termine este partido que esperamos lo gane Honduras para ser campeón. Disparo arriba. Es difícil porque Honduras ha resistido más que cualquier otra cosa, ¿no? Honduras ha tenido un trabajo de resistencia y de una posición que no le ha permitido a Costa Rica hacer un gol también por la inoperancia que ellos han tenido. Sí, por la inoperancia de ellos y por el accionar de Noel. Así que tiene que repartir la posesión de la pelota. Hay cinco mediocampistas, incluso el mismo Peri no es un nueve de área. Es un jugador que también puede venir a enlazar. Pero no ha logrado hacerse del balón para poder controlar más el juego. Lo mejor que nos puede estar pasando es que se gane el partido a pesar de las oportunidades que ha dilapirado el ataque del equipo de Ricardo Lavolpe. Costa Rica está abajo. Le estamos ganando 1 a 0. Buena maniobra de Dennis Marshall para acompañar a Allen Guevara que se aproxima. Viene a botarse bien Marcos Ureña. Sigue Ureña, sigue Ureña. Lo terminaron desarmando Honduras que está metido con todos sus efectivos porque hay una invasión tica. La pelota para Day. Mayri, sigue Mayri, sigue Mayri. Lo dejaron disparar a Mayri. Eso no debe pasar. Avanzó todo lo que quiso. Por eso se molesta Noel Valladares. Nos salvamos nuevamente, Raúl. Nuevamente superior Costa Rica. Hay que reconocerlo en todo el volumen de juego, en el ritmo, en la posesión de la pelota, en el juego individual también. Solamente porque el remate final no es bueno, todavía Honduras está ganando. Te digo una cosa, con poco tiempo yo veo la mano de la Volpe ya en Costa Rica. Ya se ve la mano de la Volpe. Que le ganamos a Costa Rica 1 a 0. Con un gol a los 7 minutos de Walter Julián Martínez. Después de una gran acción de Juan Carlos García. Roy Miller. Viene Celso Borges, quita el pitbull claros. La tiene Ramón Núñez. Y Ramón Núñez va a visualizar para deshacerse de la pelota. Viene el acompañamiento de Emil Martínez. Emil para Ramón Núñez. De nuevo el balón viene para Dominos de Emil Martínez. Juega bien Emil. Pasa para Alfredo Mejía. Va a marcar Marcos Ureña. Ahí nos cuesta. La pelota la juega atrás. Balón que salió y el saque de banda para Costa Rica. No, y todos el equipo de Costa Rica también van a la pelea de la recuperación de la pelota. Aquí Ureña apura Mejía y logra sacar el balón y ganar un saque de bando. Viene la salida ya rápidamente para los dominios de Dennis Marshall. Ese es el trámite del partido. Así salen jugando estos ticos que están abajo en el marcador. Le estamos ganando a Costa Rica de la Volpe. 1 a 0 con el gol de Walter Martínez. Y van a adicionar apenas un minuto por lo que pudimos ver. Se ha perdido dos minutos. Se ha perdido muy poco tiempo en esta primera mitad. Pelota para Celso Borges. Atención que tenemos que marcar. Allen Guevara la dejó para Josué Martínez. El disparo otra vez. Los dejaron disparar. Honduras regresa más que llegar a presionar la pelota. Sí, así es. Vuelven a triangular. Vuelven a tener esa movilidad. Ahí el remate final sigue siendo deficiente. Así que, bueno, lo mejor que le puede pasar a Honduras es que termine este primer tiempo. Ya coloca el balón el portero Noel Bagadares. Claro que sí, es lo mejor. Irse al descanso ganando 1 a 0. Con la copa ya. Buscando Honduras para Walter Martínez. Podemos hacer el segundo. Sería magnífico. La tiene Walter Martínez. Pelota para Mario Martínez. Atención que nos aproximamos. La puede recibir Peri. Atención que se mueve uno de sus compañeros. La sigue manejando Peri. La va a pegar horrible. Le pegó a la pelota Walter Martínez. Desaprovechamos una buena oportunidad. Sí, hubo un momento que se pudo acelerar, pero se retarda la acción. Y ahí, bueno, al final no pasó nada en un remate muy fuera. Coloca la pelota Donny Gran. Los últimos segundos de esta primera mitad se están consumiendo. Los últimos segundos de esta primera parte de la película. Honduras con un gran actor. Walter Martínez y Noel Bagadares. Los actores principales están ganando a Costa Rica 1 a 0. Pasa Walter Martínez. El balón para Ramón Núñez que sale. Y el saque de banda para Costa Rica. Viene a cobrar el saque lateral. Al Dennis Marshall. Se va a sumar Allen Guevara. Viene el lanzamiento lateral de Dennis Marshall. Se va a acabar la primera mitad, señoras y señores. El árbitro Walter López de Guatemala dice. Se acabó la primera parte en el Rommel Fernández. Le ganamos 1 a 0 a Costa Rica en la final de la Copa Centroamericana. Ya regresamos. Se acabó la primera parte en el Rommel Fernández. Continuamos en Megaclásicos del fútbol. Este sábado una ocasión especial ya que le rendimos tributo a Walter Julián. El Peri Martínez anotó el gol de aquella final entre la selección de Honduras y Costa Rica. Diputada en Tierras Canaleras por la Copa Uncaf. Ya repasamos el primer tiempo. Vamos ahora a vivir las mejores acciones de la segunda parte donde la selección de Honduras logró alzarse con el título centroamericano. Señoras y señores, comenzó la segunda mitad de la final en el Rommel Fernández en Ciudad de Parabá. Así que Azocar se ha dicho en este segundo tiempo. Veremos si se puede conseguir después de 16 años el título de campeón centroamericano. Viene saque de banda que favorece a la escuadra Catracha. Vamos a acercarnos a la portería de Donny Gran, porque a veces somos espectadores. No tenemos la pelota, muy poco. Y veremos si ahora puede cambiar el desarrollo del partido en la segunda mitad. Los hilos se mueven, toca a Walter Martínez, llega a José Miguel Cubero y hay falta. Y estilo libre a favor de la escuadra hondureña. Aquí podemos marcar el segundo gol. Y cartón amarillo para usted, señor. Sí, para usted, Darío Delgado. Y una muy buena oportunidad, porque esta sería la vía, por ejemplo, que Honduras puede aprovechar en las circunstancias en que el partido está. No logra hacer ataque organizado Honduras, no maneja tanto contraataque. Quiere decir que el balón parado se convierte en un factor que puede determinar ya el rumbo del mismo. Clarísima la falta de Darío Delgado. Una carga por la espalda contra Walter Julián Martínez. Y si hacemos este gol, rompemos el techo. Aquí en Televicentro. Señoras y señores, así que aquí está la gran oportunidad de hacer el segundo gol. Está listo para pegarle la pelota Mario Martínez. Esperamos que salga un conejo de la galera. Está Emil Martínez. Inmejorable, valiosa oportunidad para hacer el segundo gol. Y comenzar a liquidar esta final en el Rommel Fernández. Parece que va a ser Mario Martínez. Aquí se ponen de acuerdo. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Emil! ¡Emil! 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 ¡Gol de Emil Martínez! ¡Pum! 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 ¡Golazo! 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 ¡Emil Martínez! ¡Tiro libre! ¡No puede Gran! ¡Lo decíamos en el relato! ¡Aquí venía el gol! ¡Honduras 2! ¡Costa Rica 0 aún! ¡Golazo! Nada más que decir porque realmente le pega con precisión en un ángulo que no es tan fácil. Prácticamente en el vértice del área grande o en la área de penalti y Emil lo logra hacer. En las circunstancias decíamos que está el partido, el balón parado se transformó. Podemos decir que Honduras ha hecho un grado de eficacia de 100% prácticamente en prácticamente todo el torneo. Las situaciones que le han quedado las ha aprovechado bien y ahí ya le da tranquilidad al marcador. El pitbull claros para jugar. Comenzamos. Marcación que está haciendo Josué Martínez por la selección de Costa Rica. Viene el balón para Juan Carlos García. Sigue Juan Carlos la barrida de Iner Mora. Le está cerrando el paso. Durísimo golpe para Costa Rica. Psicológico, anímico con lo que le ha hecho Honduras. Sobre todo por lo que pasó en el primer tiempo. Las ocasiones que tuvo Costa Rica que no las pudo aprovechar. Y ha quedado afectado Juan Carlos García. Se queja Nahum. Parece que fue duro el golpe. En la barrida. No, y ahí hay un paso que da como que le flaquea la pierna, ¿no? En el siguiente. Cuando él apoya, ahí en la siguiente acción. Ahí, ahí. En ese paso creo que resiente la rodilla. Recordemos que se ha jugado seguido. Cuando hay cansancio también el riesgo de lesión aumenta. Esperemos que no sea de gravedad. También don Mario Iraeta en Santa Bárbara. La verdad que estamos recibiendo reportes de todo el país. Y no es para menos. Esto es lo que nos une el fútbol. La gran final de la Copa Centroamericana. 2 a 0 le gana Honduras a Costa Rica. Y Honduras está amenazando con ser campeón después de casi 16 años. Lo celebraba desde 1995 en una Copa de Naciones en la que Honduras ha sido práctico, resolutivo, fino. Los partidos no lo domina, pero lo gana. No lo domina y lo gana. Termina defendiendo más que atacando. Pero eso también es parte del juego. Así se planteó la situación. Así se dio. De repente los jugadores, hasta el mismo técnico, pretendían otra cosa. Pero lo importante es resolver ya en la propia realidad. Y Honduras lo está haciendo. Viene el saque lateral. La pelota para Emil Martínez. Le van a hacer doble marcaje. Levantan el centro. Y llega el balón para Donny Gran, el portero de San Carlos. La tiene Costa Rica. Hacen apertura de juego para Einer Mora. Tenemos que defender bien. Atención a la marcación que hace el Pitbull Claros. Sigue Einer Mora. No le da libertad. Aprovecha para jugar con Dave Mayrick. Celso Borges. Balón al espacio para Marcos Ureña. Ureña no puede, no pudo. Hasta que le quitaban la pelota. Comenzamos a salir al ataque. Atención que va a llegar para Walter Martínez. Que la puede ganar. Que la va a pelear con todo Walter Martínez. Le dieron una falta en contra. Y ahí se tiene que ir. O a favor. No, ahí se va Delgado. Se tiene que ir. Se va. Se va. Va una obstrucción. Perfectamente el árbitro. Hay una obstrucción. Va la pelota, va dividida. Pero él no va al balón. Va al cuerpo. Y el árbitro aplica el reglamento. Así que se derrumba Costa Rica. Lo mejor que nos puede pasar. Se va expulsado Darío Delgado. Es clarísima la obstrucción. De acuerdo, Naum. En contra de Walter Martínez. Ya está amonestado Darío Delgado. Y se queda con 10 Costa Rica. A los 62 minutos. Sí, porque ahí lo tiene que manejar mejor. Ahí. Y él sabía que estaba con una amarilla. Pero situaciones también propias. Del mismo juego. Que el jugador. Está con las pulsaciones muy altas. No se controló totalmente. No midió el riesgo. Y aquí Honduras, bueno. Puede sellar prácticamente el torneo. Ya con un hombre menos. Ya es difícil para. Se vuelve mucho más difícil para Costa Rica. Aquí va el árbitro Walter López de Guatemala. A colocar la pelota. Tiro a la selección de Honduras. Cuando se queda con 10. Y va a ingresar el hijo del viento. Y con él pueden llegar a más goles. Sí, y además también creo que el cambio en el justo momento. Mario Martínez con un tiro libre. Marcamos el segundo. Con un riflazo de Emil Martínez. Ahora es Mario Roberto Martínez. Especialista con pelota detenida. Se prepara Mario Martínez. Pelota que viene por arriba. Y el portero llega a Donny Gran. Parecía que la tocaba el balón. Se fue a la línea final. Y es saque de puerta. Tiro de esquina. La tocó el portero. Vamos a ver. Sí, la toca. La pelota muy alta realmente. Y prácticamente se le podía colar. Pero estuvo atento a resolver. Vamos al tiro de esquina. Se pueden hacer más goles. Y darle otra lección a Costa Rica. En los enfrentamientos en estos clásicos centroamericanos. Alfredo Mejía para el tiro de esquina. La pelota va a llegar cerrada. Donny Gran mete las manos. Ahora Costa Rica está con 10. Tenemos que ir a buscar si se puede hacer ese gol para liquidar el partido de la Copa Centroamericana de Fútbol. Así llegó Honduras. Poco a poco fue creciendo. Y está consiguiendo su objetivo. Viene Noel Valladares. Noel Valladares para Mauricio Sabillón. La marca de César Elizondo. Lo va a superar Mauricio Sabillón. Sabillón se le queda atrás. La pelota se la quitaron. La tiene mejor la selección de Costa Rica. Que nos van a amenazar. Cuidado. El toque para la posibilidad de Randall Brenes. El disparo. Gol. De Costa Rica. Gol. De Costa Rica. Gol. Gol de la selección de Costa Rica. Apareció Randall Brenes. Con un disparo suave. Bien colocado. Para derrotar la portería de Noel Valladares. Y Costa Rica se mete en el partido. Vamos a ver la repetición. El disparo. Noel Valladares vuela. No alcanza a tocar la pelota. Vamos a ver el movimiento. Ureña. Ureña fue. Marcos Ureña. Mira cómo es de impredecible el fútbol. Una imprudencia de Sabillón. El partido está tranquilamente controlado. Quiere salir driblando. Pierde el balón. Inmediatamente viene la respuesta de Costa Rica. Goal de la 1�. Goal de la 1�. Goal de la 1�. ¡Gol de la 1�. ¡Gol de la 1�! Marco Sureña hizo el gol de Costa Rica Pelota para Randall Brenes Cuidado Cuidado que tenemos que marcar Estamos dejando espacio con un hombre más Nos está metiendo nuevamente Costa Rica Centro de Einer Mora Y ahora hay que buscar liquidar este partido Porque con 10 no veo la diferencia numérica Porque todo pasa por la pelota Honduras ahora la vuelve a perder Pero Costa Rica nos está dominando Está acercándonos Invade Costa Rica, viene balón para Cristian Gamboa Gamboa viene por uno Va por dos, le sacaron la pelota Tenemos que atacar, vamos a movernos En la zona de ataque La pelota pasa para Mario Martínez La marca que está haciendo Cristian Gamboa Atención que no llegó a meterse bien Mariano Acevedo, le quitó la pelota a Randall Brenes Brenes para Celso Borges Ahora viene Roy Miller Roy Miller para Celso Borges La marca que está haciendo Honduras El balón viene para Brenes Van a hacer el toque, cuidado para Marco Sureña La tiene Marco Sureña, sigue Marco Sureña Excelente el trabajo Diosman Chávez que reclama Y estilo de esquina para Costa Rica Sí, porque ya no tiene los mediocampistas para tener el balón Honduras Tiene más recuperadores que jugadores con capacidad de tener el balón Cuidado, cuidado Tapó Noel Valladares, brillante Insiste Costa Rica Nos salvamos Noel Valladares Noel Valladares Es un santo Noel Valladares Nos ha salvado Noel Valladares En dos ocasiones Ahora viene la contra Vamos, el hijo del viento Aquí va el hijo del viento De la, sírvala Aquí va a llegar la posibilidad para Mario Martínez Y el portero de Don Irán se queda con la pelota Increíble, dramático Yo creo que aquí el error de Ureña es El primero no es tanto porque se lo tira la Ahí donde está Noel Pero la segunda es una gran tapada, ¿no? Se lo ha perdido Costa Rica claramente Le faltó al jugador con capacidad de definición Diez minutos Más el descuento En el rom, el Fernández Que esto se acabe lo más pronto posible Para ser campeones de Centroamérica Porque Costa Rica nos está amenazando en serio Vaya qué ocasiones las que tuvo Y cómo lo salvó Noel Valladares Roy Miller juega de taco La pelota la va a recuperar el hijo del viento La tiene ahora Jorge Claros El Pitbull Claros con Mario Martínez Hay que servirla bien, darla bien Atacar se ha dicho Pelota para Walter Martínez Bien para el Pitbull Que no va a llegar Walter Martínez Aquí la podemos tener La posibilidad Pégale Walter Va a hacer el enganche Se la pide el Pitbull Le va a pegar Le pegó El balón rebotó Dennis Marshall La busca de nuevo el Pitbull Claros Se salvó Costa Rica El partido está ahora expuesto A cualquier cosa Sí, porque no hay control de nadie, ¿no? Ahí viene la respuesta de Costa Rica Viene Ureña Vamos a marcar Qué recorte el de Ureña La mandó larga No llegó Inermora Llega Noel Haga tiempo, Noel Haga tiempo Sigue manejando Honduras Con Alfredo Mejía El balón que viene al ataque Atención a la posibilidad Intentaba Marvin Chávez Quita mejor en la defensa Roy Miller Dejó para Celso Borges La marca de Walter Martínez El balón ahora dominado Por este que terminó Como central de Imairi Con la expulsión de Darío Belgado En la segunda parte La posesión de la pota Para Costa Rica La manda Cristian Gamboa El balón va a llegar Para César Elizondo Marque bien Johnny No marcó bien La tiene Elizondo Sigue Elizondo Márquenlo, márquenlo El balón quedó suelto Y ahora viene el ataque de Honduras Salida de Alfredo Mejía Alfredo Mejía Para el Pitbull Claros El Pitbull Claros Se encuentra bien Ubicado a Mario Martínez Pelota de Juan Carlos García Juan Carlos García Parecía una falta No hay nada Dice el árbitro El balón ahora Para Cristian Gamboa Sigue Cristian Gamboa Hay una falta Que comete el Pitbull Claros Hay que cometer faltas Hay que ganar tiempo Para acercarnos A ese gran objetivo Campeones de Centroamérica Si, lo que no le vendría Bien a Honduras Es defender Meterse en el área Tiene ese hombre de más Puede ejercer Incluso hasta dobles marcajes Evitar que le lleguen Con pelota controlada Al área rival Porque el árbitro También tiene su Su influencia Sobre todo en las áreas Pelota que tiene Costa Rica Vamos ahora aquí a defender Este Randall Brenes Lo marca Randall Brenes Tocan para Iner Mora Mora se acomoda Va a levantar Centro Fácil el trabajo Para Noel Bagadares Para quedarse con la pelota Despeje de Noel Bagadares Para Walter Martínez Que se complica Se compromete La perdió Ataca Costa Rica Con Roy Miller Roy Miller Para Marcos Ureña Ureña que la rebota La pelota no hay nada Dice Walter López Ahora vamos a atacar Tenemos que ir a atacar A Costa Rica La tiene En el medio campo Mario Martínez Mario Martínez Para Juan Carlos García Juan Carlos García Con Johnny Leverón Leverón con su portero Noel Bagadares Y Noel Bagadares Se prepara para dar salida Para alimentar Abastecer la zona de ataque Busca el hijo del viento Marvin Chávez El balón llega Para Dennis Marshall Toca bien Dennis Marshall Pelota para Celso Borges Así se desarrolla el partido Sigue Costa Rica Con pelota dominada La golpe Está sufriendo Con este partido Igual que los otros Honduras gana 2 a 1 Y está cerca de ser Campeón centroamericano Después de 16 años Cristian Gamboa La pelota Para que la conduzca Dennis Marshall Va a escaparse Dennis Marshall Le van a cerrar El paso Alfredo Mejía La pelota viene Para César Elizondo Llega Johnny Palacios Va a quitar Viene nuevamente Johnny Palacios Lo marca Roy Miller El balón es para Marvin Chávez Y Marvin Chávez Con Johnny Palacios Johnny Palacios Aquí busca romper La defensa Y manda la pelota Para saque de banda Que favorece A Costa Rica Quedan 2 minutos Lo más probable Para que termine Este partido Así lo estamos viviendo Aquí en Canal 5 En la pantalla De Televisentro Cristian Gamboa Gamboa para Dave Mayri Este es Celso Borges Vamos a marcar bien Con Alfredo Mejía Marvin Chávez Pelota de Mariano Acevedo Acevedo para Walter Martínez Buen recorte Del Peri Walter Martínez El balón viene Para Mario Martínez Mario Martínez Abriendo para El Hijo del Viento Aquí tenemos la posibilidad Se desmarca Walter Martínez La maneja El Hijo del Viento Va a hacer el recorte Le puede pegar Le pegó El balón rebota Y va a quedar en el portero Tony Gran Así se Se escapa Esta posibilidad Para Honduras Viene Costa Rica Con El balón enviado Por Einer Mora Mora para Marcos Ureña La gana Ureña Lo mejor que pudo pasar Porque ya se escapaba Ureña Así que hay falta Dicen que salió la pelota Juan Carlos García Y es tiro libre Para Costa Rica Naún Y parece que va a mostrar Amarillo El árbitro Walter López Sí, es evidente El faole Ya se lo lleva Y bien Te digo Leverón Bien Porque ya lo ha rebasado Y tiene que parar ahí Porque lo que tiene que evitar Es que la pelota Está en el área Hay que defender Defender Honduras Tiene que defender bien Pero Honduras Mantiene la ventaja Dos goles a uno Con goles De Walter Martínez Y de Emil Martínez Descontó Marcos Ureña Para Costa Rica Clave Defender este Este tiro libre Porque en este momento Está Leverón fuera Entonces ahí Cuando se reanude también Si no hay Nada extraordinario Entonces estarán En igualdad numérica En la cancha Así que el detalle No está en la cancha Johnny Leverón La manda Lo mejor Aquí está el tiro de esquina La pota se va A la última línea Tiro de esquina Para Costa Rica Va a colocar la pelota César Elizondo Vamos a tiempo adicional Ya el primer minuto Adicionado en el partido Tiro de esquina Para Costa Rica Va a colocar la pelota Justamente Randall Brenes Tiene cerca Ya vuelve a la cancha Que bien Que regresa Johnny Leverón El tiro de esquina De Randall Brenes Cabezazo De Dennis Marshall No pasó nada La defensa Ahora podemos atacar Vamos Marvin Chávez Póngale El hijo del viento Marvin Chávez Manda esa pelota Aquí está la posibilidad Se quedó corto En el pique Le faltó más A Mario Martínez Si ahí Defendió bien Honduras Y lo toman En fuera de lugar Pero el contraataque Lo entendieron bien Se desprendieron Tres Faltó tener Una mejor ubicación Bien ese balón A la zona de ataque La tiene Einer Mora No puede pasar La va a recuperar Costa Rica rápidamente Por medio de Cristian Gamboa Gamboa para Dey Mayri Mayri pasa Para Celso Borges A marcar La espalda De Alfredo Mejía La pelota viene Para Roy Miller La marca de Yoni Palacios El centro Noel Bagadares Mete las manos Falta contra Noel Bagadares Lo mejor que nos puede pasar Es que se cometan Estas faltas En contra de Honduras No, ahí aquí está Ya tiene Temporiza La zozobra Pasa El balón parado Siempre Puede desequilibrar Lo resolvió bien Honduras Así que Ya es el momento De Poco tiempo Y hacer tiempo Lícitamente Digo Hoy en tiempo Extra Tendremos Todos los festejos De esta final De la Copa Centroamericana Con Copán Álvarez Desde Panamá Con toda la alegría Que va a producir La conquista De un campeonato Centroamericano Viene el balón Para Marvin Chávez Marvin Chávez Hace jugar En el medio Alfredo Mejía Mejía trata de pasar La pelota va a quedar Para Jorge El Pitbull Claros El Pitbull Claros Juega en corto Con Mario Martínez Así hay que jugar Con oficio Cuidado la perdemos Mariano Acevedo Acevedo para Walter Martínez Buen toque Llega Johnny Palacios Johnny Palacios Para Mario Martínez Podemos matar Podemos liquidar Aquí viene Mario Martínez El disparo Pelota por arriba Llega el portero Donny Gran Y se va a quedar Con el balón Transitamos En el último minuto Señoras y señores Los últimos segundos De la final De la Copa Centroamericana Honduras está a punto De proclamarse Campeón Centroamericano Por tercera vez En Panamá Einer Mora Falta contra Einer Mora Y esta puede ser La última jugada Del partido Prácticamente Prácticamente Es lejos El tiro libre Seguramente Intentarán Meter esa pelota En el área No tiene muchas opciones Ya Así que Últimos segundos Que no dé más descuento El señor Walter López Einer Mora Rechaza la defensa La va a buscar Costa Rica Hay falta Hay falta a favor De Honduras Esto se está acabando Estamos a punto De finalizar El partido Y Honduras Será campeón Centroamericano Señoras y señores Walter López Dice Esto se acabó Honduras Es el rey Centroamericano ¡Oh! But committed No crime And bad mistakes I've made a few I've had my shadow Pan kicks in my bed But I've got it And I need to go On, 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 on We are the champions ¡Gracias! 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 ¡Gracias!